Pérdeme tus ojos, desde esa noche mami me tienen Pérdeme a la Kylie, que en la bocina la fe retruena Fuera, esa, re Nena, pégate más que nadie en grabar, no hay problema Tú solo llama y te caigo mal Que te resuelva, yo aquí tan cholo y te resuelvo lo que quieras Tu sueño, esa, re Te mamás, mamacita, y en esta cara le gusta enseñar nalguita Y no ven a la morra, secreto victoria No hay pa' pink, tú tan reni pink, yo tan maleante Tú tan guapa, pink, yo tan maleante Tú tan guapa, mami, yo todo un desmai Yo ninguna quiero, pero tú me gustas, ni pa' que te asustas Las todo en tierra caliente, ey, se prenden caliente, ey, el tierra caliente Y no quedo, pero no te enamores Fue, no sabes Que estoy echando alcohol a las heridas que por dentro estoy Curando, consejos y eso es lo que estoy tomando Si de pronto alguien de aquí